El 24 de julio recordamos el nacimiento y la vida de Nora Swinburne. Nació el 24 de julio de 1902. Falleció el 1 de mayo del año 2000. Nora Swinburne fue una actriz teatral y cinematográfica de nacionalidad británica. Su verdadero nombre era Leonora Mary Johnson y nació en Bath, Inglaterra, siendo sus padres Henry Swinburne Johnson y Leonora Tamarrain. Fue educada en el Rose Hall College de Weston-Supermere y estudió interpretación en la Royal Academy of Dramatic Art como miembro de los Creed Carries Young Players de 1914. Ese año actuó en los teatros Grant, Creighton, Carr y Little. En el Teatro Apolo de 1919 hizo el papel titular en Tilly on Blasbury. Después realizó el papel de Rossell en enero de 1921, finalizando ese año con el rodaje de varias obras cinematográficas. Swinburne debutó en el cine en 1920, rodando nueve cintas mudas hasta 1926. En 1930 hizo su primer film sonoro, rodando su última película en 1971. Aunque trabajó de modo principal en el cine británico, también actuó en producciones estadounidenses, tres de ellas de gran fama. Quo Paddis de 1951, The River de 1951, Helen of Troy de 1956, esta última una coproducción ítalo-estadunidense, en la que actuó junto a su marido Snow Knight, en el cual también había trabajado en The River. En televisión, entre los años de 1956 y 1974 participó en tres telefilmes y en algunas series televisivas como Fall of Eagles. En particular colaboró en 1967 en nuevo episodio de la serie británica La Saga de los Forsyth. Nora Swinburne falleció en Londres, Inglaterra, en el año 2000 por causas naturales. Esto fue Parte de la Vida y la historia de Nora Swinburne, recordando la fecha de su nacimiento este día 24 de julio. Para el cine, en la tele y Miki Andoni.